Ya tú sabes que este es Paulito con Paola Suárez Haciendo algo nuevo para el show musical Ya tú sabes que te quiero Déjame decirte que te quiero Y llenarte solo en mis besos Para poder darte un mundo nuevo Donde yo y tú viviré No quiero saber de ti para nada Só sabes decirte que tú me amas Y de noche quieres a mi alma Haz de todo para o probar Te necesitas ya para mi nada más Yo sé que te gustó como tú me gustas Dame un beso mi amor Te quiero mi corazón Yo seré feliz si te tengo a mi lado Vamos a viajar No vete a pasar El dinero no falta El amor no vale más No te compliques no Yo seré para ti Loco loco lo soy Solamente de ti Tengo mi paraíso Donde todo es real No tengo rímenes Eso no me falta Te pido perdón Si cometí un error Mami te quiero Te quiero de corazón No me decíte que te quiero Y llenarte solo en mis besos Para poder dar-te un mundo nuevo Onde estoy tú Me miras No quiero saber de ti No quiero saber de ti Para nada Só sabes dizer que tu me amas Y de noche quieres a mi alma Vas de todo para o probar Vai Se queres o meu amor Não queres sentir a dor Desde o tempo passado Só queres estar ao teu lado Tanto tempo eu sofri De no estar contigo Adoro tens o perdão No vais ficar na solidão Se te tome o coração Vamos viver essa paixão Quiero hacerte el amor En la pista, en la disco Quiero llenar tu cuerpo De todos mis besos Quiero hacerte el amor En la pista, en la disco Quiero llenar tu cuerpo De todos mis besos En la pista, en la pista, en la pista En la pista, en la pista En la pista, en la pista Quiero llenarte solo en mis besos Para poder darte En la pista, en la pista Que solo en mis besos Para poder darte Un mundo nuevo Onde yo y tú Viviremos Não quero saber Não quero saber de ti Para nada Só sabes dizer Que tu me amas E de novo se queres A minha alma Faz de tudo para provar Vai Ei, mami Ya tu sabes El romântico Ah, ah, ah Te quiero Mira Te quiero Te quiero Te queso Te quiero Te quiero Te quiero Tewear Te quiero Gracias.